Muchas gracias, ahí voy a empezar compartiendo pantalla. Y ya estoy grabando también, perfecto. Bueno, buenos días, yo soy el ingeniero agrónomo Adriano Tomás Casani, y voy a presentar mi tesis para optar al título de magíster de la Universidad de Buenos Aires en el área de las ciencias del suelo, cuyo título es la mesofauna edáfica como indicadora de la estabilidad del ecosistema. Su efecto sobre la tasa de descomposición de rastrojos. Mi comité está compuesto por Marcelo Masobrio, mi director, mi codirector Alberto Efeira, mi consejera de tesis Leticia Zabaté. En las últimas décadas se ha producido en casi todos los ejidos de la ciencia una importante transformación conceptual y metodológica relacionada al estudio de los llamados fenómenos no lineales. Los sistemas complejos son sistemas no descomponibles. Sus distintos componentes, elementos o subsistemas están interdefinidos. Solo pueden ser descriptos en función del resto. Un paisaje rural es un agroecosistema. Es una red multidimensional, espacio-temporal de componentes y factores. Los distintos componentes geoféricos, como el clima, el relieve, la roca, el suelo, la hidrología, la flora, la fauna y el hombre, con sus sistemas materiales e inmateriales, son a su vez factores generando propiedades emergentes, favoreciendo comportamientos globales que se encuentran interrelacionados. Las interfaces. La estabilidad de un agroecosistema es considerada como una propiedad emergente, que expresa en forma sintética la resiliencia del sistema. Una forma de estimar la estabilidad de los agroecosistemas es a través de indicadores biológicos, construidos mediante el análisis de las métricas poblacionales de la mesofauna del suelo. También la descomposición de los rastrojos es un indicador de la estabilidad. El suelo regula los procesos más significativos a nivel de ecosistema, los procesos de producción y descomposición. Los agentes crónicos de estrés, generalmente de origen atrópico, incluyen los diferentes sistemas de labranza, afectando las complejas interrelaciones biológicas, biofísicas y bioquímicas del suelo, incidiendo en la métrica poblacional de las comunidades de fauna que habitan el suelo. De esta manera, la energía aportada por el hombre, como los diferentes sistemas de labranza, se considera artificialización en el uso de la tierra. Los procesos de producción y descomposición en un agroecosistema no pueden ser entendidos o manipulados sin considerar la composición y actividad de las redes tróficas que habitan el suelo. Las comunidades de fauna edáfica o criptofauna juegan un rol clave en el funcionamiento de los agroecosistemas. Controlan la velocidad de descomposición de la materia orgánica, los ciclos biogeoquímicos y en la formación y mantenimiento de la estructura del suelo. El número, la densidad y el balance de sus grupos permiten predecir y evaluar las transformaciones ocasionadas por la aplicación de diferentes métodos de producción agrícola, así como considerar íntegramente el funcionamiento del agroecosistema. La utilización de los diferentes grupos de mesofauna en la evaluación de estabilidad del agroecosistema conlleva a un análisis del grado de sensibilidad frente a las perturbaciones ocasionadas por el hombre. La mayoría de la producción primaria neta de biomasa del mundo ingresa en el sistema edáfico para ser consumida y luego descompuesta en formas minerales para posteriormente ser reabsorbidas por las plantas. El proceso de descomposición es el segundo proceso ecosistémico más importante después de la producción primaria de biomasa. La descomposición de rastrojos depende principalmente de la relación entre los diferentes organismos que habitan el agroecosistema, los productores y los descomponedores. La discretización de los tamaños de criptofauna es un método muy eficaz para comprender cuantitativamente el rol de cada comunidad en la descomposición de los rastrojos. También las interacciones y por lo tanto la contribución de la fauna que las rodea. La microfauna, organismos que habitan el suelo hasta un tamaño de 100 micrones. La mesofauna, organismos de un tamaño de 100 micrones y 2 milímetros. Y la macrofauna entre 2 milímetros y 20 milímetros. La mesofauna consume y fragmenta el material vegetal y a su vez también consume y dispersa a la microflora. Teniendo en cuenta las consideraciones presentadas anteriormente, las hipótesis de este trabajo son La capacidad de descomposición de los rastrojos de las comunidades de mesofauna está gobernada por los distintos factores geoféricos heredados. La hipótesis alternativa, los factores crónicos de estrés por los sistemas de uso de las tierras condicionan la capacidad de descomposición de los rastrojos de las comunidades de mesofauna. Y la hipótesis síntesis, la capacidad de descomposición de los rastrojos de las comunidades de mesofauna está gobernada por los distintos factores geoféricos heredados. Pero se expresa a través de los distintos grados de artificialización de uso de las tierras. El objetivo general de este trabajo fue evaluar el efecto de los factores geoféricos heredados frente a los factores crónicos de estrés por el uso de las tierras, que usualmente inciden en la métrica poblacional de las comunidades de mesofauna. El grado de estabilidad del ecosistema a través de indicadores biológicos y su consecuencia sobre la descomposición de los rastrojos en geoambientes de lomas periféricas del Partido Azul, provincia de Buenos Aires. Los objetivos específicos. Primero, seleccionar los sitios de estudio teniendo en cuenta los distintos grados de artificialización por el uso de las tierras. Cuantificar los parámetros climáticos y gráficos presentes en los sitios de estudio. Describir y comparar la mesofauna en los sitios bajo estudio. Estimar el grado de estabilidad del ecosistema a través de indicadores biológicos. Y calcular la tasa de descomposición de los rastrojos, el porcentaje de rastrojos remanente, y analizar el efecto de la mesofauna sobre los mismos. Los experimentos fueron realizados en el Partido de Azul y más precisamente en el ambiente serrano de dicho partido. Dentro del ambiente serrano se seleccionó el subambiente de lomas periféricas. La organización de la tesis. La tesis fue organizada en cuatro capítulos. El primer capítulo, selección y caracterización de los sitios de estudio. Se desarrollan los objetivos primero y segundo. Selección de los sitios de estudio y metodología para el análisis climático del suelo presente en los sitios. El capítulo 2, la mesofauna. Se desarrollan los objetivos 3 y 4. Descripción de la mesofauna y su rol en el ecosistema edáfico. Análisis de las métricas poblacionales presentes en cada sitio, a campo y en microcosmos. Aplicación de indicadores de estabilidad del agroecosistema. El capítulo 3, descomposición de rastrojos. Se desarrolla el objetivo 5. Cálculo de la tasa de descomposición de rastrojos, el porcentaje de rastrojos remanente y el efecto de la mesofauna sobre los mismos, a campo y en microcosmos. Y el capítulo 4, síntesis y conclusiones generales. Se desarrolla una síntesis de los objetivos y puesta a prueba de las hipótesis en relación a los resultados y la discusión. Capítulo 1. Selección y caracterización de los sitios de estudio. Materiales y métodos. Para el desarrollo del experimento, se seleccionaron 4 sitios de trabajo, siguiendo un gradiente en relación con los distintos grados de artificialización de uso de las tierras, presuponiendo diferentes niveles de estabilidad en cada sitio. Para igualar el efecto del relieve, la humedad y temperatura, los sitios fueron seleccionados en la curva de nivel de los 240 metros sobre el nivel del mar, con una pendiente de orientación noreste del 2%. Para identificar los suelos presentes en los sitios seleccionados, se realizó un análisis de correlación a campo de las series descriptas en la carta de suelo del INTA de la República Argentina. Para los parámetros climáticos, se analizó la serie climática del año 1931-2017 para las precipitaciones, y la serie del año 1997-2018 para las temperaturas, y a ella se le explicó un análisis de estadística básica. Previamente a esto, el procesado de los datos comprendió el control de los datos, de calidad de los datos, la prueba de homogeneidad, y prueba de aleatoriedad. Posteriormente, la evolución temporal de las series climáticas se analizó a través de la anomalía central reducida, la detección de cambios abruptos, y la tendencia de las series climáticas a través de la prueba de Mankendal, y el análisis espectral de máxima entropía. Para el muestro de suelo, en los sitios seleccionados a campo, se tomaron muestras de suelo compuestas de 5 submuestras a una profundidad de 0 a 10 centímetros. Las fechas de extracción fueron en mayo del 2017, enero, junio, septiembre y diciembre del año 2018. Los parámetros de las muestras de suelo estudiados fueron la materia orgánica, la materia orgánica particulada, el carbón orgánico total, la materia orgánica por calcinación, el pH, la conductiva eléctrica, nitrógeno total, fósforo disponible y densidad aparente. Resultados Como resultado de los cuatro sitios seleccionados, las características que tuvieron los cuatro sitios fueron al sitio primero, que fue una clausura de 25 años, este lote fue cercado para investigación, donde se impidió el acceso de animales y la siembra. Actualmente posee una pradera naturalizada. El sitio 2 tuvo siembra directa a favor de la pendiente durante 10 años, y luego siembra directa hasta la actualidad. El sitio 3 tuvo labranza con regio y vertedera a favor de la pendiente durante 10 años, y siembra directa hasta la actualidad. Y el sitio 4, diferentes tipos de labranza desde hace 25 años a la actualidad. En todos los sitios se determinó la presencia de la serie Mar del Plata, descrita por el INTA. Como análisis de la serie climática para las temperaturas del año 1997-2018, se determinó la temperatura media anual de 14,2 grados centígrados. Una media de 21,8 grados centígrados para el mes más cálido de enero, y 7 grados centígrados para el mes de julio, el más frío. Para análisis de las precipitaciones de la serie 1931-2017, se detectó una tendencia de aumento de precipitaciones, aunque muy leve, pero fue positiva, a través del test de Mankendal. Se puso a prueba la detección de cambios abruptos con el test de Petit y Hubert, en los cuales ambos dio no significativo. Y en análisis espectral, se encontró que hay periodos de 12 años y 2,5 años de grandes picos de precipitaciones, en la serie descrita. De los parámetros sedáficos analizados, se tomó a los tres parámetros más significativos. La materia orgánica particulada, el carbón orgánico, y la materia orgánica por calcinación. Se observó que para el sitio 1 y 2, no hubo diferencias significativas entre ellos, pero sí respecto a los sitios 3 y 4. En este caso, sitios con menor artificialización en el uso, obtuvieron valores mayores de materia orgánica particulada. Para el análisis de la materia orgánica, del carbón orgánico, perdón, esta variable fue la que más discretizó entre los sitios. El sitio 1, la clausura, el sitio menos artificializado, obtuvo diferencias significativas en el porcentaje del carbón orgánico respecto a los demás sitios. Para la materia orgánica por calcinación, se encontró nuevamente que el sitio 1, la clausura, obtuvo los mayores valores, cedido por el sitio 2 y el sitio 3 y 4, que no difirieron significativamente entre ellos. Capítulo 2. La mesofauna. Para el muestreo de mesofauna, se tomaron dos muestras con sacavocado de 5 centímetros de diámetro y 7 centímetros de profundidad con el rastrojo acompañante. En cada sitio de muestreo, se trajeron muestras durante los meses del marzo del 2017 como un muestreo de caracterización de la mesofauna. Posteriormente, se realizó durante el año 2018 muestreos durante las cuatro estaciones, en los meses de enero, marzo, septiembre y diciembre. Con el objetivo de anular los factores geosféricos heredados, el clima, el suelo, el relieve y la vegetación, se procedió a hacer un armado de un experimento en microcosmos en laboratorio. Se utilizaron macetas, en este caso 8 macetas por cada sitio, de un tamaño de 16 centímetros de diámetro por 15 centímetros de altura, siendo en total 32 macetas. En esas macetas, se colocaron cuatro mini reactores de 5 centímetros de diámetro por 7 centímetros de profundidad, que correspondían a cada sitio de estudio a campo. Al colocar esos mini reactores, luego se rellenó con sustrato de suelo que fue tamizado de cada sitio. Luego se procedió al retiro de los reactores de plástico, quedando el mini reactor de suelo extraído a campo. Posteriormente, se dejó alrededor de un mes para estabilizar las comunidades de fauna edáfica presentes en cada sitio. Dicho ensayo, se mantuvo en capacidad de campo, siendo controlado a través de dos sensores de humedad conectados a un data logger con un monitoreo constante de cada 30 minutos. Y para el muestreo, se extrajo un mini reactor de cada maceta, de cada sitio, cada tres meses. En agosto del 2017, en noviembre del 2017, febrero y mayo del 2018. Se utilizó la técnica de BRC modificada para la captura de mesofauna. Esta consiste en utilizar los mini reactores sacados de cada maceta y a campo también y colocarlos en el embudo y esperar durante dos semanas a que se vaya secando y vayan cayendo en una trampita con alcohol los individuos de la mesofauna. Acaros y colembolos principalmente. Esto se conserva, por supuesto, en alcohol al 70 y posteriormente se lleva a lupa donde se identificó con claves hasta el nivel de suborden. Y se realizó el conteo de individuos y luego se pasó a individuos por metro cuadrado para el análisis. Se aplicaron dos indicadores biológicos. El primero, propuesto por Andrés, fue la relación oribatidoprostigmata, donde, si me da valores iguales o mayores a 1, son considerados agroecosistemas estables. Valores menores a 1, agroecosistemas inestables. Este indicador es para nivel de suborden. La relación acaro-colémbolo es a nivel de orden. Donde este indicador propuesto por Mateos indica que valores menores o iguales a 1 son agroecosistemas estables. Valores mayores a 1 son agroecosistemas inestables. Para el análisis estadístico, tanto a campo como a laboratorio, la respuesta de los subórdenes de mesofauna se evaluaron mediante un análisis multivariado discriminante. También se calcularon diferencias entre las densidades de los subórdenes y los distintos tratamientos mediante el test de Cruz-Calwallis. Y los análisis fueron realizados con el software Infostat con interfaz con R. Resultados. A campo, se observó que solamente se encontraron diferencias significativas para la variable colémbolos. Donde el sitio 1 fue el que obtuvo la mayor densidad de individuos por metro cuadrado y se diferenció significativamente del resto. En ácaros no se encontraron diferencias significativas para ningún sitio. Para el nivel de suborden, o sea, de ácaros presentes en cada sitio, se encontró que solamente hubo diferencias significativas para la variable oribatio, donde el sitio 1 obtuvo los mayores valores y se difirió significativamente del resto. Los sitios 2 y 3 no difirieron significativamente entre ellos, teniendo menores valores que el sitio 1. Y el sitio 4 no obtuvo diferencias ni tanto con el sitio 1 ni con el sitio 2 y 3. Y para el resto de los subórdenes se encontraron algunas tendencias, como por ejemplo en astimata, una media mayor para individuos de densidad de ácaros astimata en el sitio 1. Dentro de los colémbolos, los subórdenes de colémbolos encontrados para cada sitio, solamente se encontraron diferencias significativas para sinfipliona. Fue el sitio 1 donde se encontró la mayor densidad de individuos de sinfipliona, y fue diferente significativamente del resto. Se encontraron valores intermedios para el sitio 2 y 3, y fue el sitio 4 el que obtuvo los menores valores. Para el resto no hubo diferencias significativas, pero sí podemos observar una tendencia para poduromorfa, donde fue nuevamente el sitio 1 el que obtuvo la mayor densidad. Acá. Como resultado del análisis discriminante para los diferentes subórdenes de mesofauna en cada sitio, se encontró que el sitio 1, que fue el que estadísticamente más explicó, sirvió para separar la clausura del resto de los sitios agrícolas, el 2 y el 3 y el 4. A su vez, el sitio 2 me sirvió para diferenciar a los sitios agrícolas entre sí, los sitios 2 y 3 y el sitio 4. Como resultado de la aplicación de los indicadores, se observó que para el indicador olivati o prostigmata, fue el sitio 1 el que obtuvo la mejor relación, valores mayores aún. En cambio, el resto de los sitios agrícolas obtuvieron valores muy inferiores a 1. Por lo tanto, se asume que el sitio 1 es el considerado estable. Para el indicador acarocolémbolo, se observó que los sitios 2, 3 y 4 obtuvieron valores muy superiores a 1, llegando al nivel de 3. Pero fue el sitio 1, al tener menores valores a 3, y levemente superiores a 1, el que fue considerado estable. Los resultados en microcosmos en laboratorio. Para la variable ácaro y colémbolo, solamente se encontraron diferencias significativas en ácaros. Donde se encontró que fue el sitio 1 el que obtuvo los mayores valores. El sitio 1 y 2 los que obtuvieron los mayores valores. Y estadísticamente diferente al resto. El sitio 4 fue el que obtuvo los menores valores. Y fue el sitio 3 que obtuvo valores similares, tanto como el 1 el 2 como el 3. Y para colémbolos no se encontraron diferencias significativas. Para el análisis de los, dentro de los subórdenes, tanto de ácaro como para colémbolo, no se encontraron diferencias significativas. Nuevamente, en el análisis discriminante, utilizando los diferentes subórdenes de mesofauna, el sitio 1, que fue el que más explicó, separó estadísticamente al sitio 1, la clausura del resto de los sitios agrícolas. Y fue el eje 2 el que separó a los sitios agrícolas entre sí. El 2 y el 3 y el sitio 4. Como resultado de la aplicación de los indicadores, para el indicador olivate o prostigmata, fue el sitio 4 el que obtuvo valores mayores a 1. El resto de los sitios obtuvo valores menores a 1. Para el indicador acaricolembolo, se observó que fue el sitio 1 y el 2 el que tuvieron valores levemente superiores a 1. Y el sitio 3 y 4 valores muy superiores a 1. Por lo tanto, se observó que los resultados fluctuaron dependiendo del indicador utilizado y el nivel taxonómico de análisis. Capítulo 3. Descomposición de rastrojo. A campo, se desarrolló un experimento con bolsitas de descomposición de rastrojo. Se utilizaron bolsas de 15 por 15 centímetros de diámetro con diferente tamaño de apertura de malla. 0,1 milímetros para permitir solo el ingreso de microfauna, 2 milímetros que permite el ingreso tanto de micro como mesofauna, y hasta 10 milímetros que permite el ingreso tanto de micro como meso como macrofauna. En cada uno de los 4 sitios bajo estudio se colocaron 9 conjuntos de bolsas. Cada conjunto estuvo compuesto por 3 bolsas. Una de 0,1 milímetro, otra de 2 milímetros y una de 10 milímetros de diámetro de apertura de malla. Como se observa acá. Siendo un total de 27 bolsas por sitio y 108 en total. En cada bolsa se colocaron 6 gramos de rastrojo de trigo cortado a un tamaño no mayor a 2 o 3 centímetros, lo cual equivale a un rendimiento de 4 mil kilos por hectárea de trigo. El rastrojo utilizado para los ensayos se le analizó la relación carbono-nitrógeno. Las bolsas se colocaron en los distintos sitios sobre la superficie del suelo, colocándonos más de 9 bolsas por metro cuadrado y fueron cubiertas ligeramente con el rastrojo presente en el sitio. Se realizaron 3 campañas. La primera campaña, verano, otoño e invierno del año 2017. Se extrajeron a los 61, 129 y 216 días desde el 16 de enero y hasta el 20 de agosto. La segunda campaña, verano, otoño e invierno del 2018. Se extrajeron a los 70, a los 152 y a los 188 días desde el 6 de enero y hasta el 13 de julio. La tercera campaña, invierno-primavera del 2018, se extrajeron a los 33, a los 66 y a los 103 días desde el 15 de septiembre y hasta el 27 de diciembre. En laboratorio, en las macetas utilizadas para el análisis de la mesofauna, se colocaron bolsitas de descomposición. En este caso, se colocaron un conjunto de 3 bolsitas por cada maceta, de diferente tamaño de malla. 0,1 milímetro, 2 milímetros y 10 milímetros. Esta vez el tamaño es mucho menor, de 4,5 centímetros. Siendo un total de 96 bolsitas y 32 de cada tamaño de malla. En cada bolsita, se colocaron 1,2 gramos de rastrojo de trigo cortado a un tamaño no mayor a un centímetro. Se determinó mantener el ensayo en capacidad de campo controlada a través de dos sensores de humedad conectados a un data logger que monitoreaba cada 30 minutos. La temperatura también fue monitoreada por el mismo dispositivo. Este es un esquema del armado del experimento en laboratorio. Donde se extrajeron 3 conjuntos de cada maceta 4 veces en los días. 97, 195, día 300 y 371. Y esto se multiplicó para cada sitio ocurrió lo mismo. Tuvo una duración de un poquito más de un año. Para el tratamiento estadístico de la información para el cálculo del rastrojo remanente se tuvo en cuenta el peso inicial de cada bolsita y este fue tomado como rastrojo base al 100%. Los valores de rastrojo remanente fueron sometidos a pruebas de homogeneidad de varianzas y normalidad. Se utilizó el software Infostat con R y se utilizaron modelos mixtos para el análisis y así poder comparar entre los diferentes sitios y los diferentes tamaños de fauna edáfrica. Y cuando se encontraron diferencias significativas se aplicó el test de ELSD de Fisher. Se calcularon las tasas de descomposición de rastrojo mediante el modelo exponencial negativo de Olson. Las diferentes tasas de descomposición de rastrojo fueron sometidas a pruebas de homogeneidad de varianzas y de normalidad. se aplicó un análisis de varianza y cuando se encontraron diferencias significativas se aplicó el test ELSD de Fisher. Como resultado de la relación carbono-nitrógeno esta fue de 40 para todos los rastrojos utilizados a los experimentos. Las tasas de descomposición a campo los resultados para la variable sitio se encontró que la mayor tasa de descomposición fue para el sitio 1 con valores muy superiores al resto. Para la variable tamaño se encontró que tanto para la micro como la mesofauna no se encontraron diferencias significativas entre ellos pero su tasa fue mucho menor a la de la macrofauna. Para la interacción sitio-tamaño en la segunda campaña cuando comparamos entre el tamaño de microfauna para el sitio 1 y 4 se observó que el sitio 4 obtuvo las menores tasas de descomposición de rastrojo y fueron muy inferiores y diferentes significativamente a las del sitio 1. Cuando comparamos la mesofauna las tasas de descomposición entre el sitio 1 y el 4 vemos que el sitio 4 obtuvo nuevamente menores tasas de descomposición en comparación con el sitio 1. Para la macrofauna las tasas de descomposición se observó que el sitio 1 obtuvo las mayores tasas de todas las interacciones y a su vez fue muy diferente significativamente a la del sitio 4. En la tercera campaña para la variable tamaño se observó que tanto para la mesa como la microfauna no hubo diferencias significativas entre ellos pero si las hubo respecto a la tasa de descomposición de la macrofauna que fue superior para la variable sitio se encontró que tanto para el sitio 2 como el sitio 3 sus tasas de descomposición fueron similares pero a su vez fueron diferentes significativamente a la del sitio 1. Cuando se analizó el porcentaje de rastrojo remanente se observó que tanto para en los 3 campañas para el sitio 1 el porcentaje de rastrojo remanente siempre fue menor y fue estadísticamente diferente al resto por lo tanto a menor porcentaje de rastrojo remanente eso significa que hubo mucha más descomposición en el sitio 1 en la clausura cuando se analizó el tamaño de la fauna heráctica el porcentaje de rastrojo remanente para cada sitio se observó que en la primer campaña en el sitio 1 el porcentaje de rastrojo remanente tanto para la micro como la mesofauna fueron similares pero diferentes al porcentaje de rastrojo remanente de la macrofauna esta macrofauna tuvo valores muy inferiores en el sitio 2 para la misma campaña se observó los mismos resultados que para el sitio 1 en el sitio 4 la microfauna fue diferente significativamente a la meso y la macrofauna a su vez la meso y la macrofauna no difundieron entre ellos pero tuvieron valores muy inferiores a la microfauna en el sitio 3 los tres tamaños fueron estadísticamente diferentes siguiendo un gradiente de disminución del porcentaje de rastrojo remanente presidió la micro seguido por la meso seguido por la macrofauna en valores decrecientes en la segunda campaña tanto la micro como la meso como la macrofauna difundieron significativamente entre ellos también en valores decrecientes en porcentaje de rastrojo remanente y lo mismo sucedió para el sitio 4 la diferencia es que en el sitio 4 se observa valores de rastrojo remanente relativos más altos que respecto al sitio 1 en la tercera campaña se dio resultados muy parecidos a los obtenidos para el sitio 1 y 2 en la primera campaña en el sitio 1 en el sitio 2 y en el sitio 3 tanto la micro como la meso fauna no difundieron estadísticamente entre ellos pero si difundieron de la macrofauna en el cual la macrofauna tuvo menores valores de rastrojo remanente en las 3 campañas se observó que los porcentajes de rastrojo remanente para todos los tamaños de fauna de África en el sitio no agrícola en comparación con el resto de los sitios eran menores en el sitio no agrícola hubo menor porcentaje de rastrojo remanente a medida que avanzamos hacia tamaños de fauna de África más grandes y aparentemente la meso fauna tiene un rol más significativo en los sitios más perturbados como vemos en la primera y segunda campaña que empiezan a tener valores significativos que lo diferencian de la meso fauna de la microfauna perdón como se observa en el sitio 1 y 2 también se observa en la segunda campaña que diferencia significativamente la meso fauna de la microfauna resultados de la tasa de descomposición en laboratorio en microcosmos hubo interacción sitio tamaño donde vemos que la mayor tasa de descomposición fue para el sitio 4 y el tamaño de microfauna y fue significativamente diferente al resto la menor tasa fue para el sitio 3 y para la microfauna la segunda tasa más alta fue para la microfauna para el sitio 1 y esta no difirió significativamente de la tasa de descomposición de la meso fauna del sitio 4 en el análisis del rastrojo remanente para los cuatro sitios se observó que tanto el sitio 1 2 y 3 no difirieron significativamente entre ellos pero difirieron del sitio 4 a su vez estas tres tuvieron mayores tasas de porcentaje perdón mayor porcentaje de rastrojo remanente siendo el sitio 4 el que obtuvo menores valores para el análisis de cada tamaño de meso fauna para cada sitio en el porcentaje de rastrojo remanente se observó que en este caso para el sitio 1 fue la microfauna el que obtuvo el menor porcentaje de rastrojo remanente y fue diferente significativamente a la macrofauna para el sitio 2 tanto la micro como meso fauna no difirieron entre ellas si difirieron respecto a la macrofauna con un valor brevemente superior de porcentaje de rastrojo remanente para el sitio 3 se observó que la microfauna fue diferente a tanto la meso como a la macrofauna y fue superior en porcentaje de rastrojo remanente respecto a la meso y la macrofauna y en el sitio 4 se observó que la microfauna obtuvo el menor valor de porcentaje de rastrojo remanente y fue diferente significativamente a la meso fauna y a la macrofauna a su vez en este caso la meso fauna también fue diferente significativamente a la macrofauna como a la microfauna y cuando se analizó el porcentaje de rastrojo remanente para la meso fauna para cada sitio se observó que el sitio 4 fue el que obtuvo el menor porcentaje de rastrojo remanente y fue diferente significativamente del resto capítulo 4 síntesis y conclusiones generales yo seleccioné las síntesis más importantes las cuales voy a proceder a nombrar se pudo identificar diferencias en la capacidad y velocidad de la descomposición de los rastrojos por parte de las comunidades de criptofauna para cada uno de los distintos sitios se demostró que las comunidades de mesofauna manifestaron sensibilidad frente a los distintos grados de artificialización de uso de las tierras esta se manifestó al analizar la densidad de individuos por metro cuadrado poniendo a prueba la primera y la segunda hipótesis paralelamente se obtuvo valiosa evidencia que indica que a medida que avanzamos hacia sitios con mayor grado de artificialización la mesofauna comienza a tener un peso relativo más importante en los procesos de descomposición de los rastrojos poniendo a prueba la tercera hipótesis los trabajos realizados en laboratorio fueron de gran utilidad para poder controlar variables de la geófera heredada se pudo demostrar el peso del grado de la artificialización en el comportamiento de la mesofauna y su efecto sobre la descomposición de los rastrojos poniendo a prueba la segunda hipótesis este trabajo curso de manifiesto que la inestabilidad de un agroecosistema se observa a distintos niveles jerárquicos de perturbación a escala de capo o laboratorio los sistemas inestables están gobernados por distintos grados de artificialización por el uso de las tierras los sistemas estables solamente encontrados a campo expresan la geófera heredada estas respuestas ponen de manifiesto la primera y segunda hipótesis la tercera hipótesis la hipótesis de síntesis puso de manifiesto la necesidad de abordar la problemática planteada a través del concepto de sistemas complejos la receptividad ecosistémica está condicionada por la geófera heredada y se expresa con el mayor o menor grado de artificialización por el uso de las tierras estudiar la descomposición de los rastrojos en estos sistemas complejos nos permite acercarnos a la comprensión de su comportamiento conclusiones generales las variables edáficas analizadas permitieron indicar con precisión diferencias entre sitios confirmando un gradiente de artificialización por el uso de las tierras la métrica poblacional individuos por metro cuadrado puso de manifiesto las diferencias en los grados de artificialización por el uso de las tierras en los sitios bajo estudio un mayor disturbio genera un menor número de especies en general pero aumentan las oportunistas como se compromete el experimento en microcosmos en los experimentos a campo para ambos indicadores biológicos aplicados la clasura fue considerada estable los experimentos en microcosmos los diferentes indicadores aplicados dieron efectos disímiles a los observados a campo y variaron de un indicador a otro las diferencias en el manejo y la historia de uso de la tierra condicionaron las diferentes respuestas en la descomposición de rastrojos encontrados la clausura siempre manifestó valores de descomposición superiores al resto con claridad se identificó un gradiente de aumento del porcentaje de rastrojo remanente en sitios con grado de artificialización creciente los porcentajes de rastrojos remanente de los diferentes tamaños de fauna de áfrica disminuyeron con el tamaño de la criptofauna la mesofauna tiene un rol más activo de participación en el proceso de descomposición la mesofauna tiene un rol significativo en la descomposición de rastrojos cuando nos encontramos bajo algún tipo de perturbación que altera la estabilidad del agroecosistema el laboratorio la capacidad de descomposición de la mesofauna fue expresada a través de los distintos usos estas son las publicaciones y congresos que fueron derivadas de esta tesis hubo dos publicaciones en revistas científicas y dos congresos uno nacional y otro internacional y bueno voy a pasar a decir mis agradecimientos después de tanto trabajo seguro de esta tesis y bueno quiero agradecer ahí que está presente a mi gran maestro Marcelo a quien le agradezco infinitamente haberme transmitido su forma de ver la agronomía y además de siempre tener sus grandes consejos y ayudas a Cristina por brindarme de su amistad y recibirme tantas veces en Luján Alberto que está acá presente su gran ayuda y su siempre total predisposición y compromiso para realizar esta tesis a Leti mi consejera por su gran apoyo y sus valiosos consejos a Delia por su gran ayuda en la estadística bueno a Celio que está presente y Mario que después lo mirará bueno siempre siempre su gran apoyo para realizar esta tesis a Silvia Pérez que me dio una gran mano en el análisis climático bueno a Sebastián y Dayana dos colegas y mis amigos también les agradezco muchísimo Leo a Kevin Leo es ayudante de cátedra en la facultad de Azul y Kevin fue tesista nuestro de una tesis de grado y ambos me acompañaron a los muestreos a campo lo cual les agradezco muchísimo haberme ayudado y bueno los integrantes de mi cátedra de la cátedra de manejo y conservación de suelos es siempre su apoyo incondicional y bueno la facultad de agronomía y a la universidad de buenos aires por bueno por haberme dado la posibilidad de haber estudiado un posgrado y por supuesto haber tenido el privilegio de haber sido becado para este motivo lo cual me da un gran orgullo muchísimas gracias bueno muchas gracias ingeniero Casani y vamos a dar entonces lugar a la pregunta de los jurados en el orden que los jurados consideren del doctor Montico la doctora la doctora y la maestría la doctora la doctora por lo menos por lo menos no he visto muchos que hayan trabajado con la mesofauna y evaluado descomposición a campo por lo menos y más en laboratorio a mí me surge una duda pero es que se me escapa de lo que explicaste es sino en principio preguntarte cómo fueron las rotaciones de cultivos en esos lotes donde vos dejaste las bolsitas para estudiar la descomposición está ahí estaban en la tesis están escritas las rotaciones de por sí son rotaciones agrícolas en el cual si mal no recuerdo el sitio 4 el más artificializado contuvo una tenía una rotación de girasol y luego trigo maíz soja me parece bueno no recuerdo bien yo tengo recuerdos de cuando fui a muestrear que me acuerdo del girasol para el sitio 4 la primera vez que muestreamos en la primera campaña y el maizal en los sitios 2 y 3 cuando empezamos el primer experimento de la primera campaña si están en las fotos que vos pusiste si esas son las de la foto la clausura obviamente bueno la clausura claro y eso no podría haber afectado de alguna manera el resultado de la descomposición de 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 la mesofauna por ejemplo pasa que el el análisis fue pensado como para otro objetivo que es ver la estabilidad o sea considerar todos estos grandes usos qué nivel de artificialización le produjo a cada sitio en particular entonces por eso fue que uno toma tantos años de si bien hubo sucesión de cultivos lo que más importa fue los sistemas de labranza que fueron utilizados claro esa sucesión de cultivos fueron más o menos los mismos claro exacto claro lo que a que importaba era ver eso la artificialización claro y después el hecho de justamente haberlo tomado todo en el en un año largo este el efecto del tiempo de las fechas transcurridas tampoco tuvo un efecto sobre esta descomposición o esta acción de los de la mesofauna viste que hubo porque vos no en el tiempo de otra manera hubo tres hubo tres campañas la del primer año comenzó en enero y terminó si mal no recuerdo en agosto la del segundo año también comenzó en enero y terminó en julio eso fue para tener las mismas prácticamente tener las mismas fechas y los mismos tiempos y se decidió hacer una más para corroborar qué sucedía en una situación de primavera verano perdón fines de invierno fines de primavera que fue la del tercer año esa fue desde septiembre hasta diciembre y bueno con el análisis de las tasas uno puede ver el efecto del tiempo a qué velocidad ocurrió cada cada como es bueno cómo ocurrió las diferentes descomposiciones y por eso se analizaron las tasas en particular se analizaron en diferentes campañas no se compararon las campañas entre ellas sino que se trató de obtener un resultado final comparando las diferentes tasas de cada campaña y hubo diferencias en las fechas digamos por ejemplo una las tomaste otoño invierno y la última la hiciste en primavera por lo que recién me decís no hubo alguna diferencia entre las diferencias que yo observé en la primera y segunda campaña no hubo diferencias que yo pudiera aplicar a eso si lo puedo ver quizás en la tercera campaña que fue la que duró menos y a su vez lo que pasó ahí es que fue en esos tres cuatro meses fueron más llovedores que el resto en las primeras y segundas campañas que ambas por suerte fueron similares en la parte climática comenzaron con bueno tuvieron medias de precipitación menores a las normales para la zona y una recomendación agronómica que surja de tu de todo tu trabajo que es muy interesante cuál sería bueno considero que los ensayos a campo para mí fueron los más lo más motivante es más representativo también recomendaría quizás pasa que una vez uno planifica y después por diferentes situaciones climáticas quizás se atrasan un poco las fechas exactas del muestreo bueno quizás estar más cerca del lugar para poder cumplir con eso pero pero bueno recomiendo siempre el análisis a campo los ensayos salen ok bueno de mi parte no se escucha no se está escuchando no no se está escuchando a ver no ay que bronca si yo le estoy mandando un mensaje así ahora me escuchan ahora sí ahora sí perfecto felicitaciones tomás la verdad que es una tesis impresionante para hacer una tesis de maestría de mucho trabajo gracias te felicito a vos y a quienes te dirigieron y en principio yo quisiera que a partir de tu experiencia de trabajar con la técnica de microcosmos y usar esa metodología me digas si vos pudiste además de usarla para medir tus variables mirarla un poco más en profundidad y aportar con relación a mejorar un poco la técnica que es bastante complicada de utilizar pero antes de que vos me expliques esto me gustaría decirte que que son muy valientes porque viniendo de una formación tan amplia holística se decidieron supongo que asesorado por tus directores a incursionar en el tema de la fauna del suelo que es toda una ciencia aparte y que se necesita como dijo Olga que empecemos a usar variables que sean que nos permitan explicar la integridad del sistema aunque siempre miramos una parte incluyendo variables biológicas y eso es una gran ayuda para para todos para el aporte al conocimiento y sobre todo para la maestría en suelos de la uva que necesita este tipo de formación biológica bueno ¿te acordás de la pregunta que te hice? sí lo del laboratorio sí bueno primero muchas gracias por tus comentarios son muy bien recibidos y motivan la verdad que motivan por supuesto sí para para mejorar la técnica del laboratorio extraer cilindros es una técnica que genera una gran perturbación ¿no? para para la mesofauna como mejorar quizás yo lo que trataría de hacer la próxima vez es conseguir tratar de armar microcosmos más grandes poder también recrear mejor lo que sería la parte de campo quizás ponerle alguna hacer poner un trigo algún vegetal alguna vegetación pero tratar quizás de poder abarcar un poco más de bueno por eso los cilindros hacerlos más grandes sé que también es algo muy complicado eso de la extracción de suelo y llevarlo a un laboratorio por eso se optó también por por incursionar en esta técnica que también dio buenos resultados para para este análisis sé que bueno también leí que hay actores en otros países que recrearon más que microcosmos como macrocosmos sino así es de casi un metro cuadrado por 40 centímetros de profundidad y recrearon todos todos los horizontes del suelo hasta los 40 centímetros por supuesto que se podría mejorar de esa manera tratar de asemejarlo más a eso pero llega a una logística importante mucha plata bueno muchísimas gracias y una de las de la última pregunta que te quiero hacer de todo lo que del aporte al conocimiento que surge de esta tesis también se desprenden para mí un montón de hipótesis si vos tuvieras que seguir este camino de la investigación en este tema qué hipótesis te plantearías o qué pocas te crees que te faltaron y la verdad que me surgieron muchísimas incertidobres pero no hay muchas certezas ¿no? en este caso a mí me me gustó bueno la parte de los indicadores biológicos y la parte de las métricas poblacionales de mesofauna porque como como vimos que en la clausura las métricas poblacionales y el equilibrio entre a través de los indicadores fueron buenos entonces uno tiende a pensar de que y las tasas de descomposición a su vez fueron superiores en la clausura uno tiende a pensar no sería quizás conveniente empezar a ir hacia quizás una agricultura que tienda a ir a eso a una clausura a semejarse a a sistemas más estables y bueno y ahí comenzó a través de esto lo que bueno lo que estoy haciendo empecé a realizar el doctorado entonces con estas con estas hipótesis teniendo en cuenta esto tratar de ir hacia una agricultura estable que tenga en cuenta todas estas variables tratar de utilizar estas variables para indicarme al respecto ¿no? así que así que bueno voy por ese camino bueno bueno felicitaciones bueno gracias bueno yo te voy a decir Mariano Tomás tú te dicen Tomás no sé yo tengo acá Mariano pasa que yo soy Mariano Tomás pero pero toda la vida fui Tomás no sé entonces te voy a decir Tomás Tomás bueno felicitaciones por por el aporte realmente es un trabajo muy intenso muy intenso tanto a los directores a Marcelo y al co-Alberto también por la guía son motivadores este tipo de trabajo más para la ciencia como se decía recién no hay muchos trabajos que se están haciendo o que se han hecho y se están haciendo en ese sentido digamos autorreferencia nosotros estamos desarrollando una especie de macrofauna en el sistema agrícola y sabemos lo que cuesta y sabemos lo que implica el muestreo y bueno tuvimos que hacer ahí una John Venture con la gente de zoología como para que no de una mano porque no estamos formados disciplinarmente para esta cuestión y bueno necesitamos la rueda de auxilio de otra disciplina lo cual también genera esa interacción tan necesaria para tener la multidimensión agronómica así que bueno felicitaciones es un excelente aporte y esto de ser caballero y dejar a las damas primero lo dije Usanza me deja con poco argumento para preguntar pero ya hicieron varias preguntas algunas cuestiones menores dentro de casa preguntas a nivel de curiosidad ¿alguna taxa rara encontraron algo? y esto ¿qué hace acá? mirá yo yo llegué hasta el nivel de suborden de ácaro y colémulo más allá yo no los o sea lo que encontraba que no lo podía clasificar lo apartaba sin embargo para la técnica este de Budo Berlese el 95% de los individuos capturados son de ácaros o colémulos así que yo en ese sentido estoy ahí ahora si después hay en macrofauna otra cosa ahí no van a caer prácticamente sí, claro pero nada que dijeran uy, esto realmente vale la pena digamos hacer una parte y en algún punto si no estaba previsto pero lo encontraron ¿viste? esos hallazgos que surgen a veces no, quizás bueno, quizás la relación no, no en lo que yo vi no es todo lo que encontré fue lo que lo que lo que tuve entrenamiento cuando hice un curso también de clasificación de mesofauna que hay un un profesor en Mar del Plata que se dedica a ácaros creo que es uno de los pocos de Argentina que lo hace apellido Martínez y bueno en base a lo que él me entrenó del curso yo pude clasificar sin problemas en ese paramesofauna a nivel de suborden viste que cuando uno desarrolla un trabajo de investigación y en el paragord del trabajo uno se ciña a las hipótesis y a las metodologías que uno previo y los gran resultados lo discute y arma este tipo de propuesta final pero viste uno dice che me faltó algo ¿qué me pudo qué parece que te pudo haber faltado? ¿qué cosas agregaría? ¿qué cuestiones? ¿qué digamos requisirían más más de lo que todavía está con el momento en un trabajo muy rico ¿qué le sumaría después de la experiencia de haber transitado este trabajo de investigación? ¿me faltó tal variable? ¿lo hubiera considerado tal o cual dimensión? a ver simplemente el hecho de quizás haber haber podido repetir en en otra en otro digamos en otro en otro en otro invierno primavera quizás quizás para tener una comparación de de esas últimas la tercera campaña ¿no? y quizás a ver bueno para la próxima uno como ya tiene un poco más de cancha en esto uno lo puede hacer más rápido también ¿no? quizás bueno hacer tomar más muestras para análisis de mesofauna eso también yo lo tendría en cuenta para la próxima ahora hace poquito estuve enganchándolo con el doctorado estuve en Paisandú en Uruguay ahí que está el campo experimental de la universidad y ahí están probando un cultivo nuevo que tiende a la perennidad lo que le estaba hablando entonces fui a sacar muestras de mesofauna y ahí saqué muchísimas muestras pero ¿qué pasa? ahora que uno tiene un poco más de cancha los tiempos son uno puede hacer procesar mucho más en menos tiempo entonces ahí saqué muchísimas más muestras para un para un momento ¿no? ahora mi objetivo o sea es haber ido en estos meses que pasó haber ido otra vez pero bueno por las circunstancias de actuales no podemos pero pero eso sería otra algo que bueno que lo tuve en cuenta y ya lo estoy lo estoy aplicando ciertamente en estos desarrollos uno propone se va adelante el trabajo y aprende un montón aprende las cosas que tendría que haber hecho desde el principio porque bueno se van abriendo nuevas puertas tal vez en el doctorado va a poder desarrollarlo en profundidad y vinculado entonces a lo que decía Ada y yo para terminar entonces y ahora ¿el doctorado que apunta? ¿cuál sería la próxima puerta que hay que ir a abrir? lo más fuerte sería encontrar sistemas que tiendan a la estabilidad ¿de qué manera? a través yo encontré a través de un cultivo de qué es lo que yo quiero evaluar a través a través de un modelo de evaluación de tierras de incorporarlo en el partido de azul que es este trigo vulgarmente trigo perenne es el único tipo que lo está haciendo en Latinoamérica el sitio uruguayo lo están estudiando en Estados Unidos y utilizarlo como bueno como excusa para en un modelo de evaluación de tierras incorporar todas estas variables de mesofauna y estabilidad que encontré en mi materia ese sería el objetivo de la tesis de doctorado bien bien bueno muchas gracias a mi parte entonces agradecido por invitarme a participar de leer esta tesis y de compartir este espacio con Pedro mi parte también muchas gracias bueno muchas gracias al jurado muchas gracias Marcelo hace callar al perro y ahora le pedimos a Mariano a Tomás que se desconecte y van a permanecer entonces conectados el director de la tesis Marcelo Mastrofio el director antes de que se desconecte Tomás Mariano Mariano Tomás lo primero lo primero que quiero decir es antes de la parte de las felicitaciones le quiero recordar o agradecer a todos la paciencia que tuvieron porque Tomás tenía que exponer el 24 de marzo y bueno nos agarró lo que todos sabemos la pandemia la verdad que la facultad y la escuela para graduados ha hecho un montón de cosas para ir adecuándonos a esto la verdad que es un lujo trabajar donde trabajamos y lo que se tuvo que resolver primero fue la defensa de las personas que estaban comprometidas con becas postdoc y entonces fue la resolución de la decana inicialmente fue por ese lado debido a que era lógico que iban a surgir demandas de todas las carreras con Flavio y la decana estamos de elaborar la autorización para ir sacando todas las demás defensas de tesis y justamente Mariano creo que es la primera defensa de maestría que sale ya también han defendido trabajos finales de especializaciones también de sistemas pastoriles y bueno se está dando prioridad en función de el apuro o la demanda laboral o circunstancias como la de Tomás que tiene que está con su doctorado y entonces estamos haciendo todo lo posible para ir cumpliendo con toda esa parte así que bueno entre comillas disculpa Tomás que te retrasamos por ese lado pero tratamos de atenderlo en segundo lugar quiero agradecer a Tomás a Marcelo a Alberto y a Leticia que no está por haber elegido a la escuela para graduados para la formación Tomás por suerte creo que esta tesis es un muy buen ejemplo de por qué la UBA está primera en el ranking y me parece que entre todos lo hacemos y es muy orgulloso nuevamente colaborar una tesis que llega a esta instancia con una publicación internacional y con una publicación nacional y con todo lo que ustedes han sabido destacar finalmente les quiero agradecer a los evaluadores a Sergio a Ada y a Olga que evidentemente han hecho un trabajo impresionante yo he visto los dictámenes y los aportes que le han hecho me parece que es muy bueno y finalmente quiero recordar una anécdota con Marcelo fuimos compañeros del curso de sustentabilidad el primero que se dictó en la escuela creo que fue en el año 92 o 93 Marcelo cuando alguien llamado Alberto Soriano tenía la idea de la sustentabilidad y ni entendíamos de lo que estábamos hablando en ese momento y me acuerdo que lo da Versa y creo que estaría muy orgulloso Soriano de ver hasta dónde se llegó con todas sus ideas verdaderamente fueron pioneros en esos temas se hablaba de la interdisciplinaridad como bien destacó Ada qué importante que es que de la ciencia del suelo haya biólogos trabajando agrónomos suelólogos ¿no? todos juntos interpretando este sistema tan complejo que es el suelo y bueno interesantísimas las preguntas de Olga por los cultivos que estaban dando vuelta y aparece este trigo perenne que no sé ni lo que es y eso que trabajo en la catra de cereales que puede ser que también esté dando una contribución distinta así que verdaderamente un ecofisiólogo también vendría muy bien en estos equipos de trabajo que analizan todo este tipo de cosas así que bueno dicho esto Celio te felicito también por ser el director del programa porque los directores del programa hacen un trabajo enorme en la evaluación de los proyectos asegurando la calidad de todas las tesis y bueno listo te felicito la verdad que estuvo muy interesante es muy complejo tenés un montón de información estuve chusmeando el paper que está publicado también mientras estaban haciéndote las preguntas así que te felicito y bueno mucha suerte con tu doctorado y listo ahora sí entonces les agradezco a todos los aportes la colaboración y todo así que bueno buenos días a todos y cuídense y muchísimas gracias a todos gracias 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 yo quisiera destacar que gracias a este tema de que estamos conectados lo tenemos a Gustavo escuchando esta tesis porque Gustavo está con muchísimo trabajo la escuela de grabados es enorme enorme por suerte es un orgullo como dice él y bueno en esta ocasión lo hemos podido tener a él asistiendo así que muchísimas gracias Gustavo muchas gracias a todos quiero a las palabras del director de la EPG en el sentido de que bueno la calidad hace muy poquito salió un ranking de la UBA que es la que está mostrando la calidad de la UBA pero además la calidad del sistema científico argentino yo creo que eso también es parte de lo que nos tiene que tener muy orgullos así que bueno lo estamos libres el tiempo de la UBA las acreditaciones así que por suerte realizamos ese proceso así que bueno muchas gracias Gustavo y entonces le pedimos a a Tomás que por favor se desconecte porque entonces ahora deberían quedar y aquí por supuesto Alberto agradecerle muchísimo gracias gracias